Con los allanamientos practicados este miércoles en la provincia de Santiago, el Ministerio Público compiló nuevas evidencias que vinculan a otras personas con la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelado con la operación Falcón, aseguró la Procuradora Junta Jenny Berenice Reynoso. En los allanamientos de hoy podemos decir, porque ustedes saben que en esta fase no podemos ofrecer muchas informaciones, que hemos recopilado evidencias que vinculan a otras personas y que además amplían de manera fundamentada esta compleja investigación. Así dijo la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público al salir de la audiencia en la que un tribunal conoce la medida de coerción contra 23 de los imputados como resultado de la operación Falcón. La jueza Iris Borges, tras rechazar un pedimento de recusación presentado por varios de las defensas, suspendió este lunes 27 de septiembre a las 9 de la mañana el conocimiento de la medida. Sobre los múltiples incidentes presentados por las barras de defensa, Reynoso resaltó que desde el principio los abogados de los imputados rehúyen a que se conozca la medida de coerción debido a que reconocen la fortaleza de la investigación realizada durante casi un año por los órganos de persecución del Ministerio Público.